He pensado en dejar YouTube mil veces Porque a veces me he currado mucho algo Y da una rabia, una impotencia el no ser valorado Y pensar, igual no valgo para esto Igual no le gusta a la gente Igual tengo que dejar esto y borrar el canal Cristina, Cristina, Cristina ¿Qué pasa, killers? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy estamos en un nuevo Preguntas y Respuestas Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Pero su Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado ¿Crees que hay algo después de la muerte? Es un misterio, pero yo creo que realmente no hay nada Y la verdad es que me da un mal rollo pensar en la muerte El no haber nada, el sentir nada El saber que la sensación de morir es como dormir No sé si soy el único que le ha pasado Que alguna vez está en la cama Empieza a pensar en la muerte y se raya Y siente una angustia aquí en el pecho Siguiente pregunta Si pudieras aprender a hacer algo nuevo ¿Qué elegirías? Realmente no lo sé Porque siempre que quería hacer algo He investigado en internet Y lo he hecho yo por mí mismo Ya que siempre me ha gustado en ese tema Y he sido muy curioso Y realmente no sabría qué decirte Porque hoy en día con internet Solamente con buscar lo que quieres hacer Puedes aprender por tu cuenta Ya que hay miles y miles y miles de tutoriales Y no sé, es muy fácil aprender hoy en día con internet Un corazón para ti también ¿Cuál es tu recuerdo que te da más cringe? Un corazón para ti también ¿Qué es lo siguiente que le pasará a tu pelo? Ja, ja, ja Pues yo creo y espero que nada, la verdad ¿Por qué te pusiste JerryKillerXD? Esta pregunta creo que la he respondido varias veces ya Pero bueno, me puse JerryKillerXD Porque me llamo Geray Todo el mundo me llama Jerry Y hubo una época que estaba de moda Ponerse un killer al final del nombre Un amigo mío se llamaba José LidoKiller14 Otro OrtizKiller Y yo puse JerryKiller Y el XD porque era mi emoticono favorito Ya está, no hay más Hay otras épocas que ha estado de moda Ponerse by al principio, en plan by Abel, by Star, by Racita Otras épocas que estaba de moda Ponerse el D al principio como de Grefg Otra moda que era ponerse tu nombre entre X XXJerryXX Básicamente por eso me puse JerryKillerXD La verdad es que varias veces he pensado en cambiar el nombre del canal a Jerry a secas Jerry sin el a secas Pero nunca me he atrevido a dar ese paso Porque es que me da cosa, no sé Me da pena cambiar el nombre Porque es una cosa que me ha marcado Y que ha estado ahí conmigo desde que empecé prácticamente ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho trap, escucho reggaetón Escucho música de los 80 Escucho electrónica Escucho rap Escucho de todo realmente Siempre y cuando la canción me mole ¿Pa' cuando un reto de fútbol? La verdad es que un día se lo propuse a mis amigos Y no se dio la ocasión Pero lo tengo ahí pendiente Me gustaría la verdad ¿Cuál es el vídeo que más has disfrutado de hacer? Yo creo que no podría quedarme con ningún vídeo Y te voy a decir todos los vídeos que he grabado con mis amigos Ya que son los que más me he divertido Ya que ahí te olvidas de todo Y te centras en pasarlo bien Y queda un vídeo guay ¿Alguna vez te has masturbado en un baño público? No me va a esturbar en ningún baño público Y realmente no entro en ningún baño público Porque me dan asco Prefiero aguantarme horas Hasta llegar a casa Y me aro cagar ahí ¿Qué opinas sobre la educación actual? Que es una puta mierda ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Cabezón, vago y gracioso ¿Grabarías un vídeo no por 20.000 euros? 20.000 euros Son 20.000 euros Así que yo creo que sí ¿O no? Tendría que pensarlo bien la verdad ¿Estás contento con tu crecimiento en YouTube? ¿O piensas que son pocos subs para ti? No os voy a engañar Yo no estoy contento con mi crecimiento en YouTube Creo que me merezco algo más No sé, llevo aquí 8 años creando contenido Pero ya lo he dicho mil veces Eso realmente no depende de mí ¿Eres virgen? Este ni preguntas ni hostias Este lo confirma No ¿Qué piensas del tema Andorra? A mí el tema Andorra me la pela Que cada uno haga lo que quiera con su vida Al fin y al cabo No hace daño a nadie Cada uno es libre de hacer lo que le salga de la poca ¿Tienes novia? Mirad, esta es la pregunta ¿La pregunta? ¿Qué más me hace? Y no, no tengo novia Y si un día tengo pues lo haré público O no, no sé, no sé Pero no, no tengo Así que relajar las tetas por favor No, no tengo novia ¿Harías bromas por la calle? Alguna vez Alguna vez lo he intentado Pero no, no es lo mío ¿Qué prefieres? ¿No tener hijos o tener 20? Nunca me ha llamado la atención tener hijos Así que te voy a decir no tener Si pudieras elegir un nuevo sitio para vivir ¿A dónde irías? Estoy súper cómodo aquí en el País Vasco donde vivo Pero si tendría que elegir un sitio a donde ir Sería a Los Ángeles Pero con un amigo Me fliparía vivir con un amigo Para hacer vídeos Pasarlo guay Vivir nuevas experiencias Sería la hostia ¿Tu hermana o la mía? No tengo hermana Así que la tuya ¿Alguna vez has ido de bitch? No, no Nunca me he ido de putas ¿Te abrirás un Twitch? Ya tengo un canal de Twitch Pero realmente he hecho un directo en mi vida ahí creo Pero es que tampoco tengo mucha audiencia Para llevarme la Twitch Y hacer contenido ahí ¿Tienes pensado hacer cambios en YouTube? Salúdame, please Un saludo, crack A ver, realmente en mi canal subo lo que me dé la gana He subido vlogs Retos Gameplays Yo siempre lo he dicho Quiero ser reconocido por quién soy No por el contenido Pero sí que es verdad que alguna vez he pensado En cambiar el contenido al de ahora Al clickbait engañoso Porque realmente es la única forma de crecer hoy en día en YouTube Si no te adaptas, mueres Pero es que yo no me veo haciendo ese contenido de Entra mi madre y me pega mientras juego a Fortnite Me enamoro de una chica mientras juego a Fortnite No me veo, no sé Es un contenido que no me agrada nada ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Pues no lo sé, la verdad Nunca lo había pensado ¿Cuál es tu mayor miedo ahora mismo? ¿Mi mayor miedo ahora mismo? Yo creo que mi mayor miedo en general Es quedarme solo, tío, no sé Siempre, siempre he tenido miedo a estar solo No sé por qué No sé, soy un chaval que necesita a su gente, ¿sabes? A sus amigos y no sé A su familia y a todo ¿Por qué no estás calvo? Pues porque me ha crecido el pelo ¿Has pensado alguna vez en borrar tu canal de YouTube? A ver, os voy a ser sincero He pensado en dejar YouTube mil veces Porque a veces me he currado mucho algo Y da una rabia, una impotencia El no ser valorado El quedarte atascado en una cifra El no subir, ¿sabes? Hay veces que he subido un vídeo Al terminar el día me he tumbado en mi cama Y me he puesto a reflexionar, a pensar Y decir Igual no valgo para esto Igual no le gusta a la gente Y pensar Igual tengo que dejar esto Y borrar el canal Pero bueno, por suerte a día de hoy Aunque haya pensado eso No lo he borrado Y es porque en el fondo me sigue encantando Hacer reír a la gente Entretenerla Y porque me pongo a pensar Porque empecé Que es lograr tener ahí arriba La placa de los 100.000 Y poder haber conseguido Sacar una risa Por lo menos a esas 100.000 personas Y es lo que me hace reflexionar Y no dejar esto Porque os digo yo Que si es por la pasta Salgo perdiendo Pues nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Seguidme en Instagram Por si hago algún otro Preguntas y respuestas Y ya sabéis Darle al like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo